La típica reacción que tiene uno cuando ve a alguien que pintó un grafiti sobre una roca, en una playa. La mayoría de los que pintamos murales o grafiti rechazamos ese tipo de actos, porque de alguna manera reconocemos ciertos espacios que sí podemos pintar y ciertos espacios que no podemos pintar. Esto del arte urbano a partir de que, bueno, digamos en la capital me he estado desplazando también y ha habido esta corriente hace unos escasos cinco años y la movida prácticamente llevamos un par de artistas la movida hacia este lugar a cinco horas de la capital. Básicamente en Ecuador está todo cerca y comenzó a gestarse este tipo de arte y ha habido respuestas favorables desde las autoridades también y para los permisos a veces municipales y ese tipo de cosas. Y ha habido un proceso y la gente va entendiéndolo igual y va aceptándolo porque la idea no es ir a dañar los muros, la idea es intervenir y dejarse llevar también por las sensaciones y las cosmovisiones que hay alrededor de los pueblos, de los espacios para poderlos embellecer y que a partir de ese proceso haya este entendimiento y hay un respeto también a esta expresión. Lo principal es mandar un mensaje positivo, no importa la opinión de cada uno, sino nuestro trabajo como un colectivo así que queremos aportar a la zona con este trabajo. Y ha sido una experiencia súper linda porque nos hemos podido juntar tres artistas con diferentes estilos pero que los hemos fusionado y ha resultado la obra que vamos a presentar. También con otro tipo de manifestación de arte urbano, ha hecho la banda sonora de la Bau, de esta Bau. Entonces yo le voy a pedir a Skoll o cualquiera de ellos que se anime a contarnos un poco de esta pieza que ha hecho. A cantarlo. Que han hecho, a cantarlo directamente. Pues bueno. El espacio público con el arte urbano, ¿este tendrá que tener un límite para no caer en el vandalismo? Yo creo que el límite se basa o radica básicamente en lo que nombró recién Chequipaque, el respeto, el respeto al espacio público y al entorno que compone o que contextualiza el lugar donde uno está interviniendo. Ustedes tienen la experiencia de haber disminuido la excesiva violencia en sus diferentes facetas, esta promoción del arte urbano en algunas ciudades de América Latina. Que el arte urbano puede servir de alguna manera para disminuir la violencia barrial o juvenil en las distintas ciudades en las cuales se ha desarrollado. Entre cientos de muros que veo en cámara lenta, faltos de color como películas de los 70, despertamos, somos parte y a todos de una jauría, nuestro deber es poner arte donde nadie podría. Porque una ciudad no debe de parecer mausoleo, porque el arte no debe de encarcelarse en un museo, porque nosotros también somos artistas y también porque somos importantes sin ser portadas de revistas. Las calles gritándome que deje mi marca en esa pared, el tinte de la imaginación brote en ese que de crear, posee el poder. Con pintura en las manos quedo satisfecho sin más, verás que más allá del expresar es darle vida a un mural. Mentes maestras marcando mentes mortales, mirando moribundos mitigando más sus problemas esenciales. Es algo de que hablar, deja tu marca, que te recuerden incluso después de que te visite la parca. Puedes marcar el futuro con algo memorable, contando una historia y hacer que ésta sea inolvidable. Porque está en tus manos hacer algo increíble, aunque el resto de la gente piense que es imposible. Arte contemporáneo, arte tradicional, en paredes o en museos, arte profesional. Un trazo en la pared, una escultura realista, una firma permanente para cualquier artista.